Hoy damos por iniciar la guerra de pantallas curvas en telefonía. El primer golpe lo dio Samsung. Bienvenidos a Omagic Express del 9 de octubre de 2013. Tal como lo habíamos anunciado en algunos Express atrás, Samsung anunció finalmente a su teléfono con pantalla curva. Se trata del Galaxy Round, el primer equipo que con esta característica estará disponible a la venta a partir del 10 de octubre en Corea del Sur. Y para ser sinceros, no se sabe si saldrá de dicho país a otras partes del mundo. Este smartphone cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas Full HD Super AMOLED con solo 7.9 milímetros de ancho. El equipo completo pesa 154 gramos y el ideal de esta innovación es buscar que el usuario tenga un agarre y sensación del teléfono en las manos totalmente confortable. El ser curvo también le da características y propiedades nuevas como el efecto roll o el efecto gravedad para desplegar rápidamente información respecto al teléfono. Lo único que le vamos a pedir a ustedes en su casa es que no confundan las pantallas curvas con las pantallas flexibles. Ojo, son dos cosas muy distintas. HP anunció un nuevo equipo con Chrome OS, el sitio operativo para portátiles y que opera en la nube de Google. Se trata del Chromebook 11, una máquina que tiene una pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 1366 x 768 pixeles. Además cuenta con un procesador Samsung Exynos 5250 de doble núcleo, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna. Tiene un peso superior a un kilo y la buena noticia es que al comprarlo te darían 100 GB de almacenamiento en Google Drive. Google cuenta que su batería dura unas 6 horas de uso y se puede recargar a través de un puerto micro USB al igual que los actuales teléfonos o tabletas. Si alguien se pregunta por el precio, hay que reconocer que es bastante aceptable. Solo 279 dólares. Firefox OS, el sitio operativo para móviles de Mozilla, verá la luz en nuevos países gracias a las operadoras como Telefónica, Dutch Telecom y Telenor. Para nuestra región latinoamericana, Telefónica será la encargada de traer los equipos con sitio operativo a Brasil, México, Perú y Uruguay durante el cuarto trimestre del 2013. Hoy, Colombia y Venezuela ya son países de la región que venden los dispositivos de Alcatel y ZTE y por lo visto los resultados son aceptables para las compañías. Es más, en España, Carlos Domingo de Telefónica dijo que en España mismo los móviles con plataformas Firefox están funcionando muy bien. Interesante riña la que se está formando entre los desarrolladores de equipos que buscan dar una experiencia de smartphone en teléfonos más baratos. Vale recordar que solo el 21% de la población mundial tiene un teléfono inteligente. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver este y otros Omega Express. Nos vemos el viernes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.